¡Suscríbete al canal! Desde el primer día de mi gobierno, nuestras acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que se integra de cuatro componentes. Primero, nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Federal apoyan a los gobiernos estatales y municipales con operativos conjuntos para que las familias de todo el país estén y se sientan seguras en su comunidad. Segundo, estamos realizando un esfuerzo sin precedente para contar con policías y ministerios públicos federales honestos que velen por ti. Por eso cada vez somos más estrictos para reclutar y contar solo con policías confiables y profesionales. También estamos adquiriendo la tecnología y el armamento más moderno para combatir a los delincuentes. Es importante que los estados y municipios fortalezcan también sus propias policías y ministerios públicos, porque nueve de cada diez policías que hay en México son policías locales. El día en que contemos con policías confiables y eficaces a ese nivel, ese día habremos resuelto en lo fundamental el problema de la delincuencia. Especialmente porque el robo, la extorsión, el secuestro y otros delitos locales constituyen más del 90% de los delitos que más lastiman a los ciudadanos. Tercero, estamos mejorando y actualizando la ley para acabar con la impunidad que tanto lastima a la sociedad. Y cuarto, tenemos una política activa de prevención del delito, estableciendo más preparatorias y universidades, el programa Escuela Segura, la recuperación de parques, plazas y jardines, la prevención y el tratamiento de adicciones entre los jóvenes. Hoy seguimos debilitando como nunca la estructura criminal. No es una tarea fácil, no es una tarea rápida, pero para garantizar tu tranquilidad es necesario que todos nos sumemos a este esfuerzo. Por eso, a lo largo de las últimas semanas he dialogado con representantes de los poderes, con gobernadores, con agrupaciones ciudadanas, empresariales, académicas, religiosas, con los medios de comunicación, para que todos asumamos plenamente nuestra responsabilidad en materia de seguridad. Lo importante para mí es que tú y tu familia puedan estar seguros en cualquier lugar del país. En seguridad, México tiene rumbo claro. Vale la pena la lucha. La razón eres tú. Muchas gracias por tu atención. Con hechos, seguimos construyendo un México más fuerte. Cuarto informe de gobierno. Gobierno Federal.